No sé ni cuántas copas me bebí Queriendo desahogar la decepción De pronto se acercó frente de mí Un hombre sollozando de dolor Salud le dije amigo, cuénteme Él dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay oscuridad Entre vino y humo de cigarro Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y hasta lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de algunas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra Se burlaba de mí porque le hablaba al espejo